sensación de inseguridad y reducir también la delincuencia. ¿Y ha pensado en hacer algunos cambios en la policía? En este momento no. En este momento yo ya me he reunido con el general Salazar y su comando. Creo que en principio lo que me corresponde es generar confianza, estabilidad. Yo soy partidario de las continuidades cuando eso corresponde. Valoro mucho la meritocracia. Yo diría que soy un producto de esa percepción. Por tanto, en principio, estabilidad absoluta en la medida que las cosas caminen. Lo que he señalado es, vamos a trabajar por resultados. Estamos programando nuestras actividades, por ejemplo, hasta fin de año, e iremos evaluando esos resultados que me parecen fundamentales. Hay un tema de coyuntura que no quiero dejar pasar, ya que usted ha sido ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la CBR. Y es el fallo Procolina, llamado así, ¿verdad?, por esta Sala Permanente de la Corte Suprema. ¿Qué opinión le merece? Creo que es un error de la Sala. Ciertamente respeto la decisión y capacidad jurisdiccional de los magistrados, pero es un error. Creo que es un mal mensaje. Nuestro país ha sufrido un proceso de violencia penoso, muchos muertos, y creo que Colina ha sido la peor expresión de respuesta del Estado en un conflicto así. Hubiese sido importante, por lo menos, ratificar la condena, que ya estaba baja. A estas personas se les ha impuesto penas, incluso menores de aquellos autores que cometen un homicidio. Y una organización criminal que ha realizado acciones diversas, creo que tendría que haber merecido una respuesta penal mucho más contundente. ¿Y usted cree que está bien que el Consejo de la Magistratura los investigue, o es una manera de intervenir en el criterio de los jueces? Yo creo que la investigación siempre es saludable en la medida que se escuche, que haya el derecho de defensa, que las normas se establecen, pero básicamente eso. El Consejo tiene sus propias funciones y prefiero no entrometerme más en ese tema. Usted, bueno, ha trabajado en penales, ya lo recordaba a Karina mucho, y hay penales que la policía tiene a su cargo. ¿Usted diría que eso puede continuar? ¿Usted va a buscar que la policía se retire de los penales y se dedique a lo suyo? En realidad cada vez menos. Que recuerden, no hay más de 10 penales, y el más importante, el Urigancho. ¿La institución penitenciaria está en capacidad de asumir esa responsabilidad? Creo que por ahora no. El volumen de internos hace que necesariamente la policía continúe brindando servicios en ese penal, porque la capacidad de fuego, de resistencia con armas largas, es una necesidad en ese penal. El INPE no tiene licencias para usar armas de fuego de largo alcance, y creo que por ahora, por lo menos en mi apreciación inicial, la policía tiene que seguir colaborando, porque eso tiene que ver también con la seguridad ciudadana. Recuerdo haberle hecho una entrevista con motivo de la crisis en el sistema penitenciario, y usted me comentaba que tal vez la solución era privatizarlos, era entregar a concesiones. ¿Esa sigue siendo su opinión con respecto a esta salida, ya que dicen que no hay cárceles para poder meter a más presos? Bueno, es una posibilidad interesante, sin embargo, desde el punto de vista personal, creo que esa es una respuesta que hay que explorar, pero hoy eso corresponde a justicia. Bueno, nos queda poco tiempo, Ministro, pero hay temas importantes, el BRAE. ¿Cómo va a enfrentar usted desde el Ministerio este, que es un gran problema, sobre el que se ha... Usted recordará, se hizo todo un cargamontón de los ministros anteriores, hubo cambios de ministros, pero parece que tampoco hubo mayores resultados. ¿Qué es lo que usted le aportaría en su visión a este asunto? Bueno, estamos revisando los procedimientos que se están empleando en el BRAE. Ciertamente tengo la instrucción concreta del presidente Ollante Humala de trabajar muy fuerte en ese tema. Vamos a, no sé si rediseñar, quizá la palabra sea mucha, pero por lo menos revisar para ver dónde ponemos los acentos, no solo en el combate contra el terrorismo, que va a ser implacable, sino también contra el narcotráfico, el crimen organizado. Y esto pasa, yo diría, por repotenciar las unidades que están trabajando ahí, por facilitar su equipamiento, por mejorar las condiciones de trabajo del policía que está en esa zona y que labore en condiciones muy difíciles. Yo espero visitar pronto esas zonas, junto con el viceministro de Gobierno Interior que tiene a cargo estos temas, de manera tal que yo espero que muy pronto podamos mostrar resultados adicionales, porque es un tema que merece nuestra atención prioritaria. Y sobre el equipamiento, y retomando la pregunta, es un foco de atención, imaginamos que va a ser atendido inmediatamente. Bueno, estamos en eso. Yo creo que nuestra policía tiene que ser equipada para responder. Sobre todo lo que están en esta zona. Sin duda. Pasa por armamentos, por equipamiento, por chalecos, por el equipo personal que supone estar en condiciones muy complejas. Visitar el campo para mí va a ser muy importante. Recursos hay. Capacidad de gasto siempre ha sido un tema difícil en interior. Trataremos de ejecutar lo que se tiene en favor de la policía. Yo espero que a fin de año nuestro nivel de ejecución pueda ser un nivel importante porque eso al final favorece al trabajo policial. Pero hay algo más interesante que va a usted hacer y es preparar el presupuesto el próximo año. ¿Y ahí tiene un compromiso para mejorar el sueldo de los policías? Bueno, en este momento el Ejecutivo está preparando un conjunto de medidas en ese propósito. ¿Se pueden anunciar el 28 de repente? El presidente lo decidirá, pero por supuesto el Ejecutivo tiene la más absoluta voluntad y desde mucho atrás de atender ese tema que es un tema que ciertamente tiene retraso. Pero digamos, ¿la policía podría estar atenta al mensaje del 28? ¿Le diría usted? ¿Que estén atentos? ¿Podría haber algo? Lo que puedo decir es que se está trabajando en una propuesta para que la mejora salarial y las condiciones laborales del policía sean mucho más razonables de las que tienen hoy. Muy bien, ministro. Muchas gracias y felicitaciones reiteradas. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Ocho en punto de la mañana. Revisamos las noticias más importantes del día. Ocho en punto de la mañana. Continuamos actualizando las informaciones para presentarles el gran resumen de la hora. Hoy a las 10 de la mañana se realizará la sesión para elegir a la nueva mesa directiva del Congreso de la República correspondiente al periodo anual 2012-2013. La lista del oficialismo la encabeza el congresista de Gana Perú Victor Isla y la lista de la oposición liderada por la parlamentaria fujimorista Luisa María Cuculiza. A dos días de dar su mensaje a la Nación por 28 de julio, el presidente Ollanta Humala afirmó que las protestas se deben convertir en propuestas y dijo también que no le hace caso a las encuestas. El saliente presidente del Congreso, Daniela Bugatá, realizó un balance de su gestión. Entre otras cosas, dijo que la Contraloría se encargará de investigar si cometió irregularidades en aras de la transparencia en este poder del Estado. Esta mañana, equipo de RPP Noticias fue testigo del trabajo que desempeñan los peritos de criminalística por el reconocimiento de un cadáver y el móvil del siniestro. De acuerdo a los últimos casos de asesinatos registrados en nuestro país, la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional realizó para nuestras cámaras una escena de crimen simulado. Esta madrugada fue hallado el cuerpo sin vida de una bebé de un mes de nacida en San Martín de Porres. Testigos señalan que vieron a dos mujeres dejando el cadáver en el jardín de una vivienda. Tres sujetos que circulaban por las calles de Surco a bordo de un vehículo robado fueron capturados por el serenazgo de dicho distrito. Esta acción se hizo a través y gracias al patrullaje integrado, el cual actúa de manera conjunta con la Policía Nacional. Se complica la situación de Eva Bracamonte y Liliana Castro. Ambas podrían ser denunciadas por desobediencia y resistencia a la autoridad al no proporcionar documentación relacionada a la empresa de la fallecida Miriam Pfeffer. James Holtz, el supuesto autor de la matanza de 12 personas en un cine de Colorado, Estados Unidos, envió un cuaderno con detalles de su plan a un psiquiatra de la universidad donde estudió antes que ocurriera la masacre. Son las 8 de la mañana con dos minutos. Vamos a hacer una breve pausa. No se muevan que ya regresamos con más información a través de RPP Noticias. Un MBA se hace una vez en la vida. Hazlo bien. Centro Uncatólica y ADA. Montasia y ADA. Gracias. Gracias.